Nuevamente el cangrejo tuvo una ofensiva balanceada de 5 jugadores anotando en doble dígito, para de esta forma obtener la victoria ante los caciques de Humacao con marcador de 81 por 80. El juego alegre, el movimiento de balón y la presencia de nuestros jugadores en los rebotes fueron un factor determinante en este triunfo. Los cangrejeros se combinaron para atrapar la cantidad de 39 rebotes ante solamente 18 por parte de los caciques. La presencia de Big Mike Sweetney, Ricky Sánchez, Roberto Nieves y Luis Villafañe fue determinante en ese dominio en el área de la pintura. Al obtener el rebote, nuestros jugadores pudieron implantar el juego rápido y se liberaron de la defensa para poder anotar 9 tripletas en 18 intentos para un formidable 50%. Una gran jugada combinada de Roberto Nieves y Guayito Santiago en los últimos segundos del juego, logró robarle el balón a James Mays y con ello la esperanza de un canasto salvador para los caciques. Los mejores anotadores por los caciques lo fueron James Mays con 27 puntos, Alí Berdiel con 14 y John Millsap con 12. Por Santurce, los mejores lo fueron Ricky Sánchez y Big Mike Sweetney con 16 puntos cada uno, Ricardo Dalmau y Roberto Nieves con 15 cada uno y Walter Hodge con 11 puntos y 5 asistencias. Bueno, yo creo que en la medida que sigamos jugando intenso como lo estamos haciendo, las cosas van a mejorar. Yo creo que es totalmente esperado que un equipo que se hace este primer año, que se integra cada uno de los jugadores este primer año, pues tome un poco de tiempo en lo que es la cohesión del grupo. Yo creo que hemos ido en una escala de menos a más.